Lo dijo en la primera hora. Muy bien, muy bien, ocho de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Estamos ya en la recta final de nuestro espacio de noticias. Sin lugar a dudas, una de las apuestas que en lo personal siempre motivado y lo hacemos en nuestros diferentes espacios es primero la defensa de los animales de la fauna urbana y obviamente el impulso a la importancia de campañas para generar conciencia y también para esterilizar a las mascotas. Hablemos justamente sobre aquello. Lorena Hurtado visita nuestra mesa de trabajo. Ella es la directora de la Fundación Revida. Lorena, bienvenida. Qué gusto. Buen día. Gracias, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y poder compartir un poco las actividades que hacemos y la importancia de esterilizar. ¿Por qué es importante esterilizar a las mascotas, Lorena Hurtado? Es importante porque su capacidad reproductiva nunca va a ser menor a la humana. Nunca va a haber suficientes humanos como para cubrir todas las necesidades de tanto animalito. Entonces debemos entender que si no les esterilizamos, siempre tendremos animales abandonados y en las calles, lo cual causa muchos problemas a nivel de salud pública. ¿Tenemos algún estimado de cuántos animales tenemos en Quito? De acuerdo al Censo 2018 de la Universidad San Francisco, hay alrededor de 118 mil 120 más o menos perros en las calles sin considerar gatos. Pero estamos hablando de... El 2018. Ya, y perros callejeros. Perros callejeros, pero son perros que también tienen tutor, pero no responsable y que los tienen en las calles. Ah, correcto. Sí. Ahora debemos considerar que son solo perros, sin considerar los gatos que también son un problema. Imagínate todos esos animales en nuestras calles haciendo sus desechos y nosotros con el medio ambiente todo contaminado. Aparte de todos los accidentes que pueden provocar estos animales, debemos entender que ellos no son los responsables, somos nosotros que no hemos controlado su reproducción. Entonces, es un asunto que debe preocuparnos a todos y debemos de tomar cartas en el asunto. Y sobre esto, digamos, ha habido la falta de política pública para impulsar primero información, porque creo que ha faltado información sobre la importancia de la esterilización y luego campañas masivas para esterilizar a las mascotas. Sí, yo pienso que hace falta mucha comunicación. Nosotros estamos en sectores rurales, periféricos, donde la gente realmente vive en hacinamiento y no tienen la posibilidad de pagar. Aparte de que nosotros hacemos mucho esfuerzo por cubrir estos costos como fundación, pues debemos convencer a la gente de que esterilice, porque hay muchos mitos alrededor de la esterilización y muchas personas no quieren hacerlo. Entonces, sería genial que el gobierno apoye con campañas masivas sobre la importancia de esterilizar y también con campañas gratuitas. Fabricio, hay que entender que hay familias que no tienen ni siquiera el sueldo básico, viven, como digo, en hacinamiento, imposible que puedan cubrir esterilizaciones. Estamos en sectores... ¿Esterilizaciones, el alimento de mascotas, el veterinario? No, no, no hay como. En los sectores que nosotros estamos, es como que la gente acostumbra a abandonar animales. La gente del sector se comparece, los recoge y hemos visitado familias con 26, con 16, con 30 animalitos. ¿Cómo pueden cubrir todos esos costos las personas? Los animales están realmente en huesos y al menos como fundación lo que hacemos es cubrir el gasto de la esterilización para que no sigan reproduciéndose. ¿Cuáles son los beneficios de la esterilización? Es decir, si alguien, por ejemplo, lleva a su mascota, la esteriliza, ¿qué pasa con la mascota? ¿Cómo se beneficia eso la familia y la mascota? Tendrá más salud. O sea, si queremos a nuestro perrito o gato, debemos entender que al esterilizarle, evitamos que a futuro tenga una mayor posibilidad de tener cáncer a mamas o a testículos. También si el animalito tiene relaciones sexuales con una perra que tal vez esté enferma, en caso del macho, pues se contagia. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual, hay tumores y hay enfermedades que al nosotros esterilizarlas podemos prevenir, haga menos incidencia al menos. Claro, yo le digo una cosa, yo tengo dos perros, el uno rescatado y el otro me lo regaló una prima y están esterilizados. Y luego de la esterilización se pegaron una engordada. Ya, eso es uno de los mitos... Una engordada que se pega. Y mucha gente dice, no le quiero esterilizar porque engorda. Es cuestión de hábitos. Obviamente, si el perro ya no está en busca de una hembra, ya no se te escapa, ya no tiene tanta movilidad. Si tú no le das la comida adecuada, baja en grasa y si no le permites tener actividad adecuada, él va a engordar. Yo tengo tres gatos y los tres son completamente delgados. Y los tres son esterilizados desde que tenían pocos meses. Entonces, todo depende de la alimentación y la actividad. Yo también tenía una gatita que ya falleció y también fue esterilizada, pero parió tres veces y luego fue esterilizada, imagínese. Eso es un error y es otra cosa que la gente dice, no tienen derecho a ser madre. Quiero tener una camadita, quiero ser abuela, quiero ser mamá de mis gatitos. Pero no es justo, Fabricio, porque hay demasiado animal abandonado y debemos pensar también a nivel de sociedad que debemos de construir una ciudad mejor. No podemos hacerlo teniendo animales muertos de hambre en la calle. Si no nos da pena por ellos, debemos entender que es un asunto de salud pública que nos afecta a todos. Ustedes como fundación, ¿cómo viralizan, cómo comunican la posibilidad de apoyar las campañas de esterilización que están fomentando justamente para los animales de la fauna urbana? Nosotros tenemos un botón de donaciones en la página web, tenemos todas las redes sociales, incluido TikTok que ya abrimos recientemente. Entonces, por cualquier medio nos pueden contactar y hacernos donaciones o ir directo al botón de pago. También tenemos, vendemos productos de animalitos y es así como sacamos el dinero. ¿Con eso se financian ustedes? Sí, con eso nos financiamos, pero no es suficiente. O sea, hay tanto animal abandonado y nos llaman de tanto lugar que no avanzamos. El costo de cada animalito es alrededor de 20 dólares sin contar con la logística. Es altísimo para la cantidad de animales que están con este requerimiento. Entonces, si quieren ayudarnos, pues pueden comprar nuestros productos. Los que viven en Carapungo, en Cumbaya o en Tumbaco a través de Rappi o si no en Mundo Mágico de la Mascota también. De las mascotas, perdón. Tenemos una arena de gatos que es genial. Tenemos dos tipos, la que es usual, la de piedritas, que encapsula completamente los olores. Quien la prueba no quiere cambiar. Y también tenemos otra opción que es muy interesante, que es ecológica, es hecha con bambú. El gato la ocupa y tú la puedes desechar por el inodoro y se deshace, absorbe completamente los olores. Es genial y también es genial que al ustedes usar esta arena nos ayudan para seguir esterilizando en sectores vulnerables. ¿Ustedes tienen algún tipo de coordinación, por ejemplo, con la municipalidad para llevar adelante estas campañas? No, no la tenemos. ¿No la tienen porque ellos no quieren? A ver, yo cuando inicié la idea de hacer la fundación, inicié en Ambato y cuando hablé con el municipio, pues me pusieron todas las trabas y bueno, no querían que intervenga en nada, pues les molestó que yo quiera esterilizar gratuitamente. Pero por cosas de la vida vine a vivir aquí a Quito y no he tenido contacto directo con el municipio porque quería primero hacer la labor, demostrar que como empresa privada, que como ciudadanos podemos generar un cambio y entonces después buscar apoyos. Entonces, todavía no hemos ido, pero las personas que me ayudan en la logística y los médicos que son el grupo MAPE, más bien tienen inconvenientes porque ellos son los que están directamente contactando con la gente y buscando los sitios para esterilizar. Y más bien, por ejemplo, en el municipio de Rumiñahui nos querían poner trabas diciendo que necesitamos autorizaciones para hacer gratuitas las esterilizaciones, que es un absurdo porque es un trabajo que deberían hacer los ellos. Entonces, por lo pronto no, creo que a futuro sí sería genial, por ejemplo, que nos colabore, aunque sea con carpas. Estamos en sectores en los que llueve, por ejemplo, y la gente está ahí en apuros, nosotros en apuros con tanto animalito y tratando de proteger a la gente y no tenemos los recursos para carpas. Sería genial, por ejemplo, que nos ayuden con eso, que nos ayuden en educación. Nosotros damos las charlas porque es importante que la gente entienda, debe ir a la par educación con esterilización. ¿Qué tal si por parte del gobierno hacen campañas masivas hablando de esterilizar? Es un sueño mío que la gente algún día logre entender que es malo no esterilizar. Entonces, eso. Sería interesante que eso ocurra. Muy interesante y lo hable en la labor que ustedes están realizando. Y claro que sí, por supuesto, difundimos en este espacio con mucha convicción la necesidad de la esterilización que nos ha comentado nuestra invitada. Por acá, Máfer Sedeño, que me escriba y me manda una foto de su gato y ha esterilizado. Dice mi Bruno, bravísimo. Está bravísimo el gato. Porque le esterilizaron, no creo. Pero ahí está, hermoso el gato que nos mandan. De nada, háganlo, esterilicen a sus mascotas y obviamente involúcrense en este tipo de campañas para solucionar un problema. Porque termina siendo un problema de carácter social y ayudar también a sus mascotas. Muchas gracias, Lorena, por el tiempo y por la gentileza. Gracias a ti. Muy amable a Lorena Hurtado, directora de la Fundación Revida, hablándonos sobre la importancia de la esterilización de las mascotas. 8.59, venga, primera hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.